Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi telefono y miro que andabas con otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar, tu me matas Yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste sin sufrir, en verdad estoy mal, aqui estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi mundo entero, es que la verdad, tu me dejaste celo Todo mi amor y mi ser, yo te entregue todo porque Mi corazón ya no esta igual, una herida que si es fatal, no volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Para 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!